Nos ha causado malestar, nos hemos sentido sumamente tristes al saber que una vez más se cae el proceso de contratación del subcentro de salud. El Ministerio de Salud lamentablemente justifica que el proceso de contratación se cayó. No hemos avanzado y prácticamente seguimos nosotros esperando la buena voluntad de los técnicos del Ministerio para que el subcentro de salud de la Asunción se construya. A ver, la gente del Ministerio de Salud había llegado un día en la administración del expresidente de la Junta Parroquial y les convenció de que se va a construir el nuevo subcentro de salud. Lo destruyeron, nadie les dijo, tóquenle al subcentro de salud que estaba funcionando dignamente, que se podía haber ampliado la construcción perfecta, el edificio perfecto, pero no fue así. No fue así, que en tres meses se iba a tener ya el nuevo subcentro de salud. No se dio cumplimiento al contrato entre el Ministerio de Salud y el señor contratista. Lamentablemente el señor contratista tuvo que abandonar la obra porque el Ministerio no cumplió con los pagos. Causaron daño a toda la población. Ahí está abandonada esa construcción, materiales que cada vez están perdiéndose. Son seis años que han pasado y el Ministerio prácticamente no ha solucionado la construcción del nuevo subcentro de salud. Los médicos siguen trabajando en un lugar completamente obsoleto. Está funcionando el Ministerio de Beloy en una guardería infantil. Nosotros les hemos quitado a los niños para que ahí los médicos laboren. El mobiliario es obsoleto. Ya hemos puesto al tanto a las autoridades del Ministerio de Salud, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta. En este contexto vamos nosotros a tomar medidas de hecho. Invito a todos los asuncionenses, a toda la población, para que nos acompañen y nos respalden esta medida, porque es la única manera de ser escuchados. En los próximos días nosotros vamos a hacer plantones, tanto en Lentag, bloquear la vía Lentag-Santa Isabel, así como también lo haremos en el Ministerio de Salud, en la Dirección Provincial de Salud y en la Gobernación. Hago un llamado por medio de este prestigioso medio de comunicación a la población asuncionense para que se vaya sumando. tengan la plena seguridad de que por medio de estas medidas sí nos van a escuchar las autoridades y creo que vamos a conseguir este objetivo de la construcción de estos centros de salud. La gente está indignada, está molesta. Muchos nos han criticado inclusive que nosotros no hacemos absolutamente nada, más bien todo lo contrario.